Calabro. Aquí estamos, Lanata. Aquí estamos. Con las revistas. Con las revistas, sí, sí, sí. Bueno, tampoco le ponga tanta expectativa. Baja la expectativa porque, bueno, tenemos una semana compliquete. En fin, arrancamos como siempre, ¿le parece, García? Con la revista Hola. Sí, pero cómo no. Muy bien, ¿qué me pasó Sebastián Fernández? Está Charlene. Sí, está Charlene, que vuelve a sonreír. ¡Ay, vuelve a sonreír! Sí, es la princesa de Mónaco. ¿Cómo quién es Charlene? Claro. No sé, perdón, Jorge. No, bueno. Es la prima de García. ¿Y cuándo había dejado de sonreír? No, no sé si uno más. No, porque acá hay un tema... ¿Pero esta qué es de Estefanía de Mónaco? Ella es la esposa de Alberto. Ah, se hacen todo lo que la conoce. Esposa de Alberto. No, ella, claro. ¿Estuvo con Guillermo Vila? No. No, no, no. Esa es la abuela. La presta entonces no es de sangre. ¿Cómo la abuela? No, no, ¿cómo la abuela? La nata, al contrario. ¿Quién es la mamá? La nieta podría ser. La nieta. ¿Pero qué? Estuvo con Vila. ¿Quién es? Estefanía. Perdón. No, Estefanía, Estefanía. No, Carolina. Carolina estuvo con Vila. ¿Y Carolina qué es de esta? ¿Es la madre? Sí, Carolina. No, no es nada. ¿Es la cuñada? Es la cuñada. Ahí está la nata, no es de sangre. Es la esposa de Alberto. ¿De qué le estoy diciendo? No es Fabiola la esposa de Alberto. Sí. Malísima esa tapa, malísima. Ponga una realeza de verdad. Estuvo bien, estuvo bien. No, la tapa no es mala porque ella está con los pequeños retornos. No es mala porque hay amor. Que son de la realeza monegasca. Dice, en medio del enigma por su salud, retoma su agenda. No sabe ni qué existía. Luces y sombras de la misteriosa princesa. ¿En serio dice luces y sombras? Le juro. Esto habla de la influencia de Calabró en las publicaciones. Sí, sí, se me encanta. Es un suceso. Le quiero decir algo. Sí. Confirmo, porque yo sí traigo información certera, Calabró. Carolina de Mónaco es la supuesta amante de Vilas y no es la mamá de esta joven. ¿Quién dijo que era la mamá? No es la mamá. ¿Quién dijo que era la esposa de Alberto? No es la esposa de Alberto. No estoy bendiciendo. Es la cuñada. Pero nadie dijo que era la mamá. Sí, y te voy a decir más. Te voy a decir más. No es la esposa de Alberto Fernández tampoco. Me llega un WhatsApp ahora del gobierno negando esa víctima. Muy bien, perfecto. Pero por ahí te llega otro diciendo que... Sí, bueno, viste cómo es el gobierno. Vamos a estar atentos entonces. Bueno, le cuento de Charlene porque estuve averiguando la historia, aunque Barbano diga que no sé qué con mi columna. No es la hija de Estefania tampoco. Pero ¿quién dijo que era la hija de Estefania? Pero es la hija de alguien. La nata. No. Sí, pero de nadie. Y esa de alguien es seguro. Al punto no es hija de nadie de la realeza de Mónaco que esta niña nació en Zimbabue. Tiene nada que ver con nada. Pero es blanca. Sí, ¿qué tiene que ver? No me confunda más de lo que es eso. ¿Nacen blancos en Zimbabue? Absolutamente. Pero los exportan. Claro. No, bueno, en este caso el amor es así. El amor la llevó a las recónditas tierras europeas. O sea, una blanca... Recónditas para la gente de Zimbabue. Nació en África y en blanca es rica. Sí, exactamente. Bueno, le cuento un poco del problema de salud. No lo quiero aburrir, la nata. ¿Qué le pasa a este chico? Pero usted dirá, misterioso problema de salud. Todo raro lo que le pasa. Con respeto lo digo, pero no está muy claro en la prensa internacional. Parece que ella había ido a su país de origen, o sea, Zimbabue, a hacer una campaña contra la caza furtiva de rinocerontes. Usted dirá... Ajá, pero qué preocupación que tiene, ¿no? Bueno, chico, con los rinocerontes no, varones. Sí, con los rinocerontes no, varones, obvio. Bueno, parece que ahí ella tenía que volver a Mónaco después de esta visita programada, pero le agarró una infección en el oído, nariz y garganta. Esto hizo que pospusiera su pelo por meses. Pero pará, ¿una infección dónde? Oído, nariz y garganta. Tiene que ir al otorrino. Claro. Todo cierra. Otorrino, rinoceronte, todo cierra. Ah, sí, bueno. Casualidad, no lo creo. No lo creo. Bueno, entonces esto prolongó su estadía en Zimbabue. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, en el contexto de esa estadía tuvo que ser, esto es raro, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en tres ocasiones. Por una infección en el oído, del coste y del garganta. Usted dice, bueno, pero operá todo de una. Recién en los primeros días de noviembre del año pasado, pudo regresar al principado después de meses de convalescencia. Esto es mentira, estaba con un pide. Bueno, entonces, claro, esto alimentó... Se levantó un grone, se levantó un grone en Zimbabue. Yo no quisiera decirlo así la nata, pero hay un sinnúmero de versiones sobre crisis de pareja, infidelidad, amantes, cosas muy dudosas. Pero cómo termina... Una pinta aburrida encima de la Norte. No, y cómo termina esta historia, muy temerario lo que voy a decir, porque... Se queda con el grone. No, todavía no. Sigue habiendo rumores de crisis de pareja, ellos niegan, niegan, niegan. Alberto niega, ella no habla en realidad, pero ella termina internada en clínica Los Alpes o Les Alps, como usted más prefiera. Ahora, entonces estuve averiguando qué es la clínica Les Alpes o Les Alps. ¿Qué es? Es una clínica de salud mental, la nata. No me va a decir que todo esto no es dudosísimo. El negro la volvió loca. Oh, ahí corrieron, Ríos de Falopa. Ríos de Falopa. Bueno, yo pensé lo mismo que Barbano, debo decir. ¿Qué pensó? Ríos de Falopa. ¿Y esta tapa qué es esta tapa? Ah, puede ser. Sí, sí, ella es una niña preciosa, niña, digo, es una señora preciosa. No le queda bien el pelo corto. No. ¿Cómo que no? No, tiene el pelo... No, no le queda bien. Parece un pedito. No, no le queda bien. Imita el estilo de Charlize Theron. No, no otra africana. Y para eso ponete... No, ¿qué es Charlize Theron? Otra africana. Sí. Para eso ponete un uniforme. Bueno. Pic, la nata, por las dudas. Bueno, como sea... Sí, sí, mejor. Como sea, como sea lo de la infección en nariz o en... Sí, sí. Cortale el micrófono bien. Porque no quiero... No quiero que le pase lo que a Florencia Peña, la nata. Bueno. De ninguna manera. Entonces yo lo cuido. No, le decía, de una infección en nariz o en garganta a una internación psiquiátrica, no me pregunte cómo derivamos, pero esta historia nos cierra. Está también ahí, Jesucita Bordeu. Ay, es la nieta de Graciela Borges, la hija de Juan Cruz Bordeu. Claro, un beso a Juan Cruz. Ay, mirá la hija de Juan Cruz. Sí, claro. Es una belleza la niña. Yo la veo siempre en tabacos porque Juan Cruz es vecino. Entonces ahí nos juntamos, chusmeamos cuando nos encontramos medio de casualidad. ¿Usted va a tabacos como iba su papá? Y claro, y lo que se le da no se roba a la nata. Claro. Sí, es mi segundo hogar. Bueno, en este caso recibió su bautismo espiritual. Bautismo espiritual. ¿Por qué no lo llamamos bautismo? No tengo la menor idea. No sabe. No es bautismo de fuego, digo. No pilote un avión en combate. No, no. Eso se lo dejamos a Malnati. Bien. Y después tenemos los 50 de Valeria Massa. Malnati la ligó. No la ligó, es una discusión. Déjelo correr, déjelo correr. Sí, vio que fue un flet, no fui yo. Bueno, Valeria Massa celebró en Paraná, en el mismo lugar donde fue su fiesta de 15. Ay, pero mire usted. Y es una foto de la fiesta de 15. Estaba melancólica como Julito. Sí, y de paso le adelanto, si quiere, una de las breves de televisión, porque tiene que ver con Valeria Massa. Ah, que hace en la vida, ¿no? Sí, va a tener su propia docu-serie, la nata. Muy bien, usted sabe todo, qué maravilla. Increíble. Sí, va a estar producida por, bis sería, el Estudio Internacional de Paramont. Qué divertida, a lo mejor es divertida. Va a estar buenísima. Va a estar buenísima. Ya me estoy durmiendo. Y eso que bancamos a Paramont Plan. La vida de una modelo. Sí, yo tiendo a pensar como barbano. Que está casada hace 30 años con el mismo tipo. Salvo que hablen de los chanchusos al marido, cosa que no creo. Perdón, perdón. No, veo que tuvo algunos problemas. Se pulió todo. Por eso te queremos. Sí, no, bueno. ¿Cómo está, Calabro? Sí, no estoy hablando de ninguna cuestión de faldas. Estoy hablando de cuestiones estrictamente económicas, impositivas. ¿Y algún viaje a África para salvar al rinoceronte y pegarse un...? Pero, fíjese que cada episodio tendrá un evento o viaje, García, que recorrerá la vida entre la Valeria del presente y la del pasado. Además, va a haber entrevistas a distintas personalidades que fueron importantes en tu trayecto. Es más de un capítulo eso. Sí, interesantísimo. Entonces, no es una... Hágame acordar que no lo vea cuando lo esté. Bueno, ¿cómo? Bueno, y salió el íntimo de gente. Sí, salió el íntimo. En este caso está... ¿Quién es este? ¿Un vendedor seguro? ¿Quién es este? Es ferdente. Es ferdente. Es ferdente, la gata. Sí, ferdente. Es ferdente, ¿por qué se viste así? Sí. No, bueno, en este caso... Es la onda de ahora. No, sabe que es toda una producción, porque de hecho en la producción le dicen... ¿Qué producción? Se puso una corbana, tampoco una corbana. Bueno, pero le dicen, ¿te sentiste cómodo con el atuendo? Un traje. Sí, se puso un traje, o sea... Se puso un traje. Tampoco le pusieron un traje de astronauta al muchacho. Claro. No, se lo ve cómodo. Ferdente, le cuento, es un actor, es una de las estrellas de la comedia musical. Su mayor, digamos, hito es que es el hermano de Tommy Dente. Lo voy a decir así, porque Tommy Dente es de los nuestros, la nata, así que bueno. Sí, entonces vamos con esto. Ferdente, que está protagonizando Combos y Kinky Boots en Calle Corrientes, que dice, en este caso dice, tengo mucha disciplina y soy muy metódico. Sí, nos alegramos por él. Ojalá para Monplaz... Esa porquería de la firma y toda esa cosa. La firma, todo eso igual. Y el título del interior es, poder estar en el escenario, coma, luego de la pandemia, coma, es un regalo maravilloso. Bien, para Monplaz, dos temporadas. Dos temporadas, bien. Básicamente, le hago el resumen de la nota, es un chivo a la obra, a Kinky Boots, y un chivo al Instituto Argentino de Musicales, al YAM, que es una escuela de formación artística. Ah, es un bochi de derecho. Ah, sí, de derecho. Sí, con Riqui Pascu. Ah, le mando un beso a Riqui Pascu. Qué grande, a Riqui Pascu es un gran... Lo adoramos. Y habla toda la nota de esto, de la escuela y de Kinky Boots, y después habla de algunas cuestiones personales, pero no da ningún detalle. Le preguntan si quiere tener hijos. Como no da ninguna definición, lo vamos a invisibilizar a Ferdente, con todo el cariño que le tenemos. Y no lo conozco. A Tommy lo quiero, pero a Fer no lo conozco. Bien, en la portada de Caras, su favorita, la nata. Mi amiga, Fer Floreza Peña. Ahí está. Flor Peña. ¿Qué paraíso salteño tiene? Y tiene una casa, porque de allí es su esposo, su futuro esposo. Ah, no se lea un carajo la volanta, de vuelta. Ay, no, la actriz muestra, bueno, muestra la casa. Está bien, muestra la casa. Es estilo rústico, minimalista, unas vistas paradisíacas. Rústico y minimalista no va junto, me parece. No va a decir eso. No. Ah, pero acá dice eso. Y no, o es rústico o es minimalista. Ay, y ahora me metió en un breto. Rústico es, por ejemplo, al gallovo. Al gallovo. Tiene un al gallovo contra la pared, nada más. Sí. No, bueno, yo, la verdad, a juzgar por la foto, que ella está en una suerte. Parece que está en un jardín en San Isidro. Claro, y también veo que tiene esas hamacas con forma de huevito que van cargadas. La ropa no tiene nada que ver con el ámbito, ¿no? No, no. Yo no lo veo ni rústico ni minimalista, pero no voy a andar contradiciendo. No es ni rústico ni minimalista, es feo directamente. No diga feo. ¿Ves? Es la casa... Es el paraíso salteño de Florencia Pérez. Horrible. No diga eso. Está en paraíso, pero ella no vive nunca allá. Bueno, tiene compromisos asumidos acá. Sí, pero... El paraíso, sí. Mi lugar en el mundo es perdido en el Valle de la Luna. ¿Y vos dónde vivís? No, yo hace 40 años acá en Belén. Y bueno, pero con su criterio... Vivo en Recoleta, como la que te he dicho. Pero ¿quién haría la puta ama con su criterio? Nadie, nadie, ojalá, ojalá. Yo se las dejo servidas. Después tenemos la Cumbre de Políticos junto a sus parejas, que nos encanta, irrelevante total la Cumbre de Políticos, pero bueno. Ah, muy interesante. Sí, sí, no sé. Jorge Macri, los estoy adivinando porque no se ve nada. Está Diego Santilli y el tercero que viene a ser. Kicillof, ¿quién es? No, no, no es Kicillof. No veo nada, la nata, porque es una mancha. Y está Mario Vargas Llosa, al lado de Rueda. Sí, que presenta la novela de Alejandro Ruemers. ¿Quién se la escribió? No se sabe, ¿no? No, y lo caro que le habrá salido todo el gran novela, el ghostwriter. Ahora, ¿cómo insiste el hombre? Y bueno, eso más perseverancia que talento, la nata, ¿eh? Vas a la feria del libro y en el estacionamiento hay una gigantografía de Alejandro Ruemers. ¿Qué lees? Y quiere ser escritor, y bueno. Te juro, no lo vi nunca ni de Stephen King, o sea... No, bueno, pero Stephen King un pelotudo en lo de Rueda. Claro. Compite con Marciota por el temalosa pichita. Sí, sí, con esta cabeza. Sí, pero es otro el financista. Bueno. A mí misma. Bien, si le parece la nata para completar las cuestiones del corazón, porque en definitiva, antiguamente a las revistas se las llamaban. Se separó Mar. Se separó Mar. Sí, qué novedad todo esto, ¿no? No lo veíamos venir para nada. Eh, Tirelli con Macri estaba mejor. La verdad que sí, la verdad que sí. Él todavía no lo sabe. Hagan algo, pero ¿qué pasó? La verdad que sí. Bueno, en este caso, más allá de los chistes, usted sabe, una pareja de nueve años con Guillermina Valdés, idas, vueltas, crisis. Últimamente se los veía más separados que juntos. Él viajó a México porque una de sus hijas se instaló allí con su novio futbolista, con el Dicha López. Ella viajó también con sus hijos en unas vacaciones familiares. Cuando a ella le preguntaban por él, ella no era muy consejosa. Preguntaba, ¿qué Marcelo? Preguntaba, ¿qué Marcelo? Pero no había trabajado juntos en el bailando, que ella se impuso como jurado ahí. Sí, se impuso, dice Barbano, en un raptus de generosidad. Sí, claro, sí se impuso. Bueno, ahí estaban... Sí, a fuerza de talento y convicción. Pero la pareja ahí estaba rozagante. Sí, bueno, hasta que ella le hacía unos desplantes al aire, le decía no te desfiló nada. Se reputeaban al aire. Sí, se acuerda la data que era un tira y afloje muy incómodo todo eso. Sí, claro. Era raro. Bueno, como sea, ellos hablaron ayer con Debrito en sendos y escuetos mensajes. No dijeron demasiado, se habla de una separación. ¿Cómo se dice en estos casos? De común acuerdo. Quieren todos tanto de acuerdo. Ay, ¿cómo saben? Y porque siempre es así. Sí, él dijo, no voy a decir nada por respeto a ambos, o sea, se respeta así. No hay terceros, no hay cuartos, no hay quintos, no hay nada. Muy bien. Ay, usted lo dijo tan perfecto que ni le leo los textuales, porque usted lo dijo mucho mejor que Marcelo y Yarmina. Si usted me pregunta a mí, para mí vuelven. Espera, 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 espera. A ver, ¿para usted vuelven? Sí, la nata, para mí vuelven. Se fue, se fue Buflé. Le estaba dormida, Buflé. No, no, se fue, se fue. Ah, bueno. No, para mí, vuelven porque se quieren y porque llevan muchos años juntos y porque cada tanto necesitan así como un respirito. Él debe ser intenso y tuvo mucho problema. No tuvo un gran año, ¿no? No, no. Entonces, bueno, esto lo digo en serio. A veces los problemas personales, profesionales, lo que fuere, uno los lleva también. Es lógico a puertas para adentro y, bueno, dicen, ayer la escuchaba Janina decir que había sido decisión de Guillermina la separación. La verdad, decisión de Guillermina la separación. La verdad, no me extraña para nada, pero a mí me huele a respiro. En términos de América TV, ¿está estacionada la relación? Está estacionada. ¿No está concluida? No, hablé con José Núñez y me dijo que la estacionaron también. Al lado de Intratables. Ahí la cochera 2, Intratables, cochera 3, la relación de Guillermina. Y en la 4, Instalate. Instalate. Ahí está. Bien. Le pusieron un cartel que dice, este auto tiene dueño, no llevárselo. Está en reparación. Está en reparación. Bueno, y si quiere, hacemos la primera de las breves de televisión, porque esta es muy, 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 muy breve. A ver, dele. Sé que una de las cuestiones que a usted lo desvela, Lanata, es el futuro. Exactamente, porque me lo viene preguntando. ¿Y qué pasa? ¿Cerrar o no? No aún. Ayer volví a preguntar específicamente. Me manda Lanata a preguntarle, señores decisores. Lo que a mí me dicen del 13 es que ellos siguen esperando la respuesta de Nacho Viale. Que hay una oferta que sería una oferta final. Claro, el que hace la oferta nunca dice, estoy dispuesto a negociar, ¿no? Obvio. Obvio. Si la pelota está de su lado, Lanata, yo digo que esa es mi oferta final. El textual que me dieron es, estamos esperando el llamado de Story Lab. Le hace la productora de Nacho Viale. Pese a que las películas miden muy bien, me dijeron. Me pasaron ahí como la visita, ¿no? Sí, pero se termina, las películas se terminan. Sí, no, y también hay algo, me decían, queremos apostar a la TV en vivo, ella es una estrella del canal, es imagen institucional. Es una lástima que Mirta nos tiene, obvio. Sí, sí, sí. A mí del 13 me dicen, es la última oferta, no tenemos mucho margen para hacer una contraoferta. Tampoco Nacho nos la hizo, esto es lo que me dicen. Y, digamos, ay, a ver cómo lo digo elegante. Del 13 están sorprendidos por la intransigencia de Story Lab. Porque dicen, Mirta ha manifestado reiteradamente su intención de volver a la tele. Yo, digamos, es antipático contar guita en el bolsillo ajeno, pero me dicen, nos vamos a poner a discutir unos mangos cuando, digamos, estamos todos hechos, lo voy a poner así. Claro, está bien, para el 13 es fácil decir que Mirta resigné la de ella, ¿no? Obvio. Pero lo que me dicen es, y Nacho está muy duro, si fuera por Mirta ya hubiera cerrado, y es más, el último dato, la nata, porque estamos sobre el top, me dicen, atención, señora Mirta Legrán, que las autoridades del 13, ella más que nada habla con Pablo Codevila, es el interlocutor del 13 con Mirta Legrán, que es el león más cariñoso. No, pero es por división de tareas, ¿eh? Me parece que quien tiene así como más diálogo en general con las figuras, veo que es más cariñoso, más llano Pablo. Sí, sí. Sí, súper agradable. Bueno, me dicen desde el círculo de decisores del 13 que van a aprovechar el Martín Fierro para abordarla directamente a ella y explicarle la situación. Así que esto, no sé si debí contarlo, la nata, porque a veces me va la lengua. Bueno, me lo cuente. Pero, bueno, está lindo. Sería linda una charla. Si ustedes ven charlando a Codevila con Mirta Legrán, no estarán... Con un papel y una lapicera. Ahí está la nata. Muy bien. De eso se trata. De eso se trata. Yo creo que si esto no se resuelve a mediados de mayo y... Y no, ya está. Y el año está jugado, recordemos que todavía falta el mundial, ¿no? Así que, bueno, ojalá... ¿Y el mundial? Ay, sí. Una y treinta y dos. Una y treinta y dos. Este calabró, vamos con los números. Sí, señor, vamos con los números. Pero, ¿sabe que me están contando que Carmen Barbieri dijo al aire que... Que tiene una hermana. No, sí, bueno. Lo de la hermana quedó ahí en stand-by. En cualquier momento lo resolvemos, tuvimos otro problema con lo de Federico, el brazo, bueno, todo esto que usted ya sabe. Pero no, lo que dijo al aire es que nos aconsejaba a los periodistas del espectáculo que montemos guardia con Tinelli, Guillermina, porque ella sabe, no sé por qué lo aseveró, que hay, habría terceros en discordia, dijo Carmencita. ¡Epa! No, Carmencita, esta gente impecable y poluta. Así que no, me llama la atención eso que acaba de decir al aire, Carmen Barbieri, ¿de dónde? Pero, ¿y una guardia que porque aparecerá el tercero? No sé qué quiere, no tengo idea. Pero bueno, me llama la atención el dato de Carmen, ¿no? Qué grande, Carmen tirando a primicia. Sí, 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 pero sí, qué imprimente. Lamo a Carmen, lamo, pero bueno, qué sé yo. Vamos a lo nuestro, de la puta ama hablamos largamente, la nata fue 1.7, igual nuestro nuevo metro patrón es animales sueltos. ¡Animales sucesos! Sucesos, 1.7, 1.7, bueno, no, acá me dicen, bueno, sí, había fútbol y tampoco ¿Quién jugó? Bueno, sí, bueno, Racing, Boca. ¿Y cómo salió? ¿Cómo no le importó? Cinco goles. Boca goleó. ¿Goleó? ¿Cuántos goles hizo? Dos. Ahora, los dos goles de Boca son goleadas y los cinco de Racing no le importaron a nadie. Sí, es verdad eso. ¿Cómo contra Aldo Sibi? Bueno, basta, no importa. ¡Animales sueltos! ¿Había un equipo del otro lado? Aldo Sibi. Sí, bueno, algunas veces les complicó la vida Aldo Sibi a ustedes, yo recuerdo. ¡Animales sueltos! 1.7, igual que la puta ama, esto quería decir, porque, ¿a dónde voy con el dato? Lam le deja, en números redondos, tres puntos a Flor Peña, que los va estrellando, hasta que entrega un cuarto de 1.4. O sea, Fantino sale de menos de la mitad que Peña y hace el mismo número. O está muy mal lo de Peña o está muy bien lo de Fantino. Usted elija su propia aventura, la nata, pero es el dato de la planilla. Lo más visto de América fue Lam, justamente, con 3.1, súper bien, y todos cuartos crecientes, así que eso también habla del interés del programa. Bien, lo segundo más visto de América fue Intrusos, con 2.6, estuvo muy bien Carinita, también, Carina a la tarde, con 2.4. La G1.1, la G2.1.5. En cuanto al 9, lo mejor pasó por Bendita, con 5.2. ¡Ey, muy bien! Sí, muy bien. A ver, espere, porque tenía el minuto de oro del 9, fue justamente Bendita. Estaba, está Cartania en plano, el psicólogo, no sé, ¿qué dice acá? Bueno, fue 6 puntos el minuto de oro del 9, que correspondió a Bendita TV. Mi ex es un violento y golpeador. Sí, estaba con un tema serio, no sé quién habría dado esa declaración, pero bueno, Bendita hizo 6 puntos de pico. Segundo, Telenua al mediodía, con 4.2, y tercero, el central del 9, con 4.1. En la competencia de la mañana, no sé qué haremos con las turcas matutinas de Telefe, la nata, porque están muy flojardis. 2-7 Zuleia contra 4-8 de nosotros a la mañana. Es el primer buen número de Magaldi desde que reemplaza al pollo. El pollo está de vacaciones, pues había especulaciones, rumores. Entiendo que está de vacaciones y no hay nada muy extraño, solo que Magaldi es conductor de cuarzo, y como no tiene programa, lo están mostrando para que el mundo no se olvide de él. Nunca olvidaríamos a Nico Magaldi, que nos encanta. No, no. ¿Quién? ¿Usted recuerda a Nico Magaldi, no, la nata? Pero cómo no, sí, claro. Anduvo con Evita. Se dedicó al tango mucho tiempo, Magaldi. No, este es otro, es el show del problema. Pero no importa, a mí me gusta, es un buen conductor. Para mí hizo mal en irse del show del problema sin proyecto alternativo. Pero, ¿quién soy yo para digitarle la carrera a Nico Magaldi? Flor de equipo, 4 puntos, socios del espectáculo, 5-7. Ey, muy bien. Ey, 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 muy bien. Sacar un punto 7 a las 11 de la mañana es muy bien. Cortá por los anos 7-2, los 8 escalones, la primera emisión, 6-4, que también está bien. Gossip de mi amiga Laura Uffa, el 0-5, la nata mía, qué suceso, muy bien. ¿Y Pampita? Y Pampita 0-2, porque le dejo un cuarto de 0-5, Gossip, hasta que... Hasta que lo estrella y lo destruye. Claro, y bueno, pero pobre, está ya gastadito el tape, ya le dije. Hay que darle descanso a Pampa en Net TV. Se pixen. Sí, sí, además, esto lo digo en serio. Ay, cómo, lo iba a decir, lo iba a decir mal, lo voy a decir elegantemente. A ver. Siendo que la participación de la señora Arduain en el Hotel de los Famosos es una participación cualitativamente inobjetable, pero cuantitativamente breve, lo digo así, iba a decir, ya que no hace un carajo, pero no quedaba bien, ¿no? Porque me siento Florencia Peña. No, entonces es mucho más lindo como lo dije primero. No, esto lo digo en serio. No entiendo por qué no está haciendo nuevos episodios de Net, porque la verdad es que lo que ella graba para el Hotel de los Famosos no... Y capaz le queda lejos el canal. Pero la nata ese no puede ser un criterio profesional, me queda lejos, me queda cerca. Me queda lejos. Es muy raro. Me queda tras mano, dice ella. Y le queda tras mano. ¿Veo que hay barrios que están a tras mano? Sí, de mi casa de voto, por ejemplo. Póngale, ¿cómo llega? No tiene manera, ¿me entiendes? No, mi tío Daniel vive en de voto, es muy lejos. ¿Tras mano? Es tras mano, es verdad. Yendo al podio, la nata primero quedó fugitiva, con 11 puntos clavados. Segundo, el primero de nosotros, que es la ficción de Telefe, del Benja, Luciano Castro, Jorge Linaruz y Paula Crume, etcétera, con 10.4. Tercero, el Hotel de los Famosos, con 9.9. Cuarto, los 8 escalones, con 9.8. Esta es la segunda emisión, la de la noche. Quinto, Zuleya, con 9.7. Sexto, Telefe Noticias, con 9.6. Séptimo, Nuestro Amor Eterno, la turca más reciente de Telefe, con 8.6. Todavía no termina de repetir la performance de las otras turcas. Octavo, Soñar Contigo, con 8.5. Noveno, Harshaï, con 7.9. Y décimo, la segunda parte de Fugitiva, con 7.4. Como verá, mire, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Son novelas turcas, entre los 10 primeros. Guau, eh, lo digo en serio. Guau, es mucho. Bien, esto por el lado de la abierta. Yendo al cable la nata, y ya hemos dicho que hubo fútbol, va a haber los números un poquito más flaquitos. Primero, ¿a quién no sabe quién quedó? Jonito. Jonito, y su más realidad. Jonito con Feynman. Sí, con Feynman, con Feynman en el pase, por supuesto, que es el momento suceso. Y el editorial de Joni también es momento suceso, digamos todo. Segundo quedó Feynman, con 3.6, que está súper bien. Tercero, el segmento de las 6 de la mañana de TN, con 3.3, que es un caño. Cuarto, el de las 10 de la mañana de TN, con 3 puntos clavados. Quinto, lo mejor de A24, por una décima, pero lo mejor al fin, Babito, Babi Echecopar, con 2.6. Y sexto, Viviana con Vos, 2.6. Viví un cachito de Viviana. Babito 2.7 y Viviana 2.6. ¿Usted vio a Viviana? Sí, es una experiencia. ¿Sí? ¿Qué parte vio de Viviana? Cuando lo puteaba a Barone. Sí. Ah, claro, por el tema de la televisión pública y de este reclamo que finalmente fue sentencia a su favor del Palo 600, ¿no? Un gran programa, un gran programa. Claro, mire yo qué humilde. 75 mil dólares. 75 mil dólares, una fortuna. Mire, tantos ceros que mi cabeza no dan para tanto. Me suman que ayer, más realidad, no lo hizo Jonito, sino que lo hizo Pablo Rossi. Así que le vamos a dar el crédito a Pablo Rossi, que se puso el traje de Jonito y salió más que airoso. Después, nuestros destaques históricos en el puesto número 9 contra el fútbol, el diario de Leuco, con 2.2. Y Seikman me quedó en el puesto número 12, con 2 puntos clavados, también luchando contra el fútbol. Y contra boca de lleno. Claro, contra boca de lleno. Así que, para todos los mencionados, la nata... Aplauso. Aplauso, medalla. Medalla y beso.